muy muy buenas a todos a todos los amigos y hermanos nano coin de sus cuatro canales en el ingreso por internet nano con el fp nano reacciones y nano coin renovado baby tenemos una colaboración especial con ellos en donde si te registras con mi enlace de referido te vas a ganar 20 dólares si invierte 100 dólares estos 20 dólares va a ser para hacer trading los 100 dólares los tienes que dejar por mínimo 10 días para poder retirarlos ok aparte si invertir 100 dólares y lograr ya hacer un volumen de 200 en spot que eso compra una moneda normal btc y llegas a subir a 200 dólares o mil dólares en derivados te van a regalar 20 dólares más ok aparte del bono que te dan que no es retirable al principio que es para pagar comisiones de trading son 55 dólares en total que te vas a ganar por utilizar este excelente exchange el cual está de puesto número 5 aquí está baby perdón aquí hay dos bailes porque los bailes baby coco y esto está malo coco y este nombre va aquí arriba y este nombre va aquí abajo no tiene malo pero está creo que es el quinto ahorita baby entonces es un excelente exchange claro todos los exchange podemos morir también algún día hasta vainas que es el principal así que es normal pero este está bien bueno también para registrarse es muy fácil pueden hacerlo con el correo usan cualquiera de las tres opciones que hay otro registrado con el correo y les recomiendo bueno no las recomiendo a nadie le recomiendo nada pero para poder hacer depósito es obligado a hacer un caí se van aquí a su perfil a su cuenta aquí les sale verificación de identidad y aquí tienen que hacer un caí se para poder hacer depósito y de paso te van a poder dejar sacar mil dólares y no va a haber límite en trading p2p que también es importante para la compra y venta de cripto moneda aquí no te cobran si no te cobran nada por lo menos yo que estoy en venezuela yo busco aquí yo le pongo dólares venezolanos le digo que quiero comprar usb o si tengo usb le digo que quiero vender usb y aquí me salen todos los mercados que dice que te paga con mercantil banco venezuela mercantil pago móvil banco de venezuela van transferir este que está bueno pago móvil pero este paga a 3200 hasta 33 mil 260 bolívares por usdt ok dice ineligible ya que no nos deja este sí pago móvil para 33 102 un poquito más barato yo lo voy aquí a vender usdt pongo la cantidad de que voy a vender por lo menos si es 10 dólares le doy a agregar método y me dice el primer método p2p y le digo agregar ahora hay me método vanesco panamá van plus bebea cash mercantil pago móvil como aquí el nombre detalles del pago el número de teléfono cédula lo que pide el pago móvil ok y le damos a confirmar y no puedo seguir haciéndolo los pasos porque obviamente me va a pedir cosas gratis me ha pedido el saldo que no tengo buen 7 pero es muy fácil en español y tú puedes seguir el orden de las transferencias de la transacción y hace muy fácil vender por acá el dinero y si tú quieres comprar le das a muy es igual de la misma forma así que trabajar con usb es muy fácil baby también tiene una aplicación en la play store tenemos programas de vip programas referidos afiliado programa un broker program aquí las notificaciones tienen que estar pendientes porque siempre están dando premio que me dieron un premio de 20 dólares para usarlo como bono de hacer trading ok y lo que más me gusta de aquí en verdad es el trading box para las personas que no les gusta hacer trading pueden crearse un boya sea de futuro de 16 o spot aquí se pueden ver el que paga más que el spot el guir veamos aquí donde está el el bol yo le digo lo voy a hacer con pp este tiene una pr de un 3.13 por ciento que el profe basado en 14 días de prueba esta estrategia es y hable su room no recuerdo que lo que dice ahí prefi entre el 14 y 30 días puede ser que funcione esta estrategia una pero de un 81 por ciento anual o no sé si será en esos 14 30 días estaba viendo los vídeos de cómo creamos de trading y cómo se creaba pero no vi muy bien la ganancia no hay alguien que lo explique muy bien el mínimo aquí en 51 dólares como pueden ver para hacer tres aquí pero aquí en futuros o en futuros miren que el de bitcoin en hay estrategia y tiene un 0.52 por ciento en neutral pero si el hijo pp tiene un 13.30 esta tarde yo estaba grabando un vídeo y decía lo que pasa que se fue la luz por eso lo estoy grabando de nuevo y decía tres quinientos y pico por ciento creo vamos a ver si lo logró conseguir era éste y logro conseguir el pedazo donde estaba mostrando lo del bot porque así yo mismo también me daré cuenta como esto puede cambiar aquí en el futuro estaba buscando le di clic me salía que tenía que ser el calles y lo hice muy fácil una foto de la cédula del documento identidad y con la cámara mover la cabeza hacer un círculo con la cara eso es todo ya con eso verifican su cuenta ok mira ahí puse pp ah bueno era más era 11.78 y una pr 307 y ahorita está en 13.31 pr 346 quiere decir que así como puede subir puede bajar también ahorita está más alto pero que yo sepa la pr es anual precio de porcentaje anual 346 vamos sería como un 1 por ciento diario es bastante el año tiene 355 días ya casi un 1 por ciento un 0.96 por ciento diario está muy bueno y aquí te deja desde un dólar invertir ok desde un dólar todo lo hace todo hace 42 que son los que son los que son los que son los espacios para el invertir por ejemplo usted va a tener imagínense en 42 rayitas así él pone 42 de estrategia y él dice si llega a este punto yo compro si llega a este punto yo compro si llega a este punto yo vendo cada rayita de cada espacio de esto es un guir bueno cada rayita él forma 42 de compra y de venta y va subiendo él va vendiendo y cuando retrocede el compra va subiendo va vendiendo cuando retrocede el compra va subiendo va vendiendo cuando retrocede compra vende compra vende compra así va el de aquí abajo para que vendiendo compró vendió verdad bajo compró vendió 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 lo hace todo en automático para mí imagina que lo pone más finito que son 42 y él va haciendo sus compras y sus ventas en automático de esa forma trabaja este box obviamente se puede pelar como me imagino yo yo me imagino he visto nadie que haga esto imagina yo lo que hagan 3 y por favor de un alberto tan loco no es así porque estoy en automático si él ya compró aquí y de pronto él va aquí él no va a dejar que pase para acá pero aquí va a vender qué puede suceder un escenario es qué tuvo aquí el venda y siga subiendo diga subiendo 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 y cuando el baje que el retroceda va a comprar mucho más caro y no tomó ganancia de esto no sé es un escenario que me estoy inventando yo en mi casa bueno creo que voy a probar este box con 10 dólares creo que lo voy a hacer a ver cómo nos va aquí vamos a ver cómo el depósito de esta vuelta le damos aquí arriba donde dice depósito y lo vamos a probar por una semana a ver cómo no va a formar aquí v7 20 bloques no hay mínimo creo que desde un dólar se puede depositar aquí damos aquí pues tenemos el código qr también lo produjo haciendo obviamente desde mi billetera pongo 10 dólares le voy a enviar confirmar pongo es password y le voy a ir mostrando ya le mostré el p2p les voy a mostrar ahora el trading lo que haga entre de aquí y yo voy a ganar porcentaje también voy a estar rifando si me hacen ganar bastante voy a estar rifando todos los días en cada vídeo voy a estar haciendo una rifa al ser qué vaina aquí en 3 y tenemos expo tenemos martín trading podemos buscar aquí el par a muchos le gusta usar desde si tenemos escándal tenemos estrategia que es nuevo no sé en verdad cómo funciona esto de estrategia convertir la un spam y tenemos copy trading también es muy bueno donde podemos copiar a una persona miren este el que va del rey aquí lleva en los 90 días 126 por ciento en 30 días 26 por ciento es casi lo que va a ser el bot mínimo de inversión 50 dólares activamos aquí aquí ponemos nuestros parámetros y empezar a copiar las señales si él pierde obviamente tú vas a perder creo que me gusta más el mod de 3 y porque algo como que más entre comillas inteligencia artificial aquí podemos ver el saldo de mi copy trading lo que haya ganado lo que haya perdido y otra cosa también en el grupo de telegram en español usted escribe aquí en baile en español como está aquí y están haciendo concursos porque hay también el que haga mejor trading mira que la gente haciendo trading cuánto gana de porcentaje un 20 por ciento hay uno que pierdo que aquí está la gente haciendo su estrategia proyecto lo mismo para la compra si se cumple es el que se cumple la gente es el que ha divulgado semana atrás no quiere que se forma mira la gente haciendo tomando sus ganancias y hacen también concursos de juego donde la gente ha ganado esta persona ganó 11 dólares solamente por decir aquí en el grupo en qué precio iba a cerrar btc ella se ganó 11 dólares así que también pueden venir para el grupo de baby español para que se puedan ganar su dinero que miren los 10 dólares quitar ya me cayeron ya entonces ahora yo me voy aquí la opción de el bot futuros que quedamos en este verdad vamos a abrirlo desde cero para no equivocarme ponemos aquí a pepe lo dejamos en otra automáticamente él va a ser short o long pero de aquí en máximo me dice que no tengo le voy a transferir balance porque obviamente lo tengo en spot y lo tengo que pasar a fondo y le voy a confirmar verdad el día máximo 10 dólares aquí tengo unas opciones cuando quiero que el padre sí para que no pierda pero lo voy a dejar así que lo haga todo en automático le voy a dar a creer now el contrato mil pp v7 10 dólares precio de rango va a ser entre el 0 0 8 3 y el 0 0 1 3 6 7 7 7 7 7 le doy confirmar y me dice que ya está creado ahí están los 10 dólares invertidos total de lo que he ganado aquí puedo compartir otro revivir por lo que he ganado mi código de referencia no sé por qué me lo pone así vamos a ver si yo pongo esto aquí y yo lo pongo aquí se pega el con no entiendo costumice y usted es ok yo puedo aquí modificar el texto y poner lo que yo quiera poner en nanocoite y aquello pero no sé si va a ser el mismo link este yo he visto y la estrategia de gilmore ah esto es para que te copien mismo o sea si yo te tiene una cuenta en baby verdad yo voy aquí a copiar y él me va a hacer la estrategia y de una vez te la va a crear claro con él no le tienes que meter el dinero ok ya te voy a dar el link de una vez pero no yo no te voy a dar y no quiero que copien mientras ya no quiero que uses pepe esto es para copiar la estrategia más que todo no voy a ganar ustedes pueden escanear el código pero les digo que lo hagan ustedes manualmente porque puede ser que pepe muera mil pepe muera y no gane nada con pepe ok aquí puedo terminarla me devuelven el dinero lo transfiero aquí tenemos la opción del modo así es lo que ha generado el modo ok depositar cobrar funding aquí le puedo dar a transferir aquí puedo elegir donde tengo el dinero obviamente se está trabajando así que no tengo nada aquí tres limbo de nuevo pero bien my box de allí en completado no hay terminado de aquí en detalles y aquí yo puedo ver que el estatus 42 vivir el precio marcado la otra la inversión total a prvc y el profe el ida del bot cuando terminó cuando empezó las posiciones aquí están todas las posiciones que va a ser el bot 21 compras y 21 ventas por eso son 42 esto se puede tardar mucho como se puede tardar poco ok recuerden él tiene que esperar llegar a este precio a él vender llegar este precio para el perdón para el compra para el vender para el comprar para el comprar para el vender para el comprar para el vender para el vender para el va haciendo todo en automático puede ser que nunca llegue ese precio que se quede ahí estático entonces es algo que puede tardar puede tardar ya le creo ya su su métrica ayer ya le creo ya como le dije subir ya eso no se puede modificar no hay como otro bot verdad que ellos esperan bueno es lo mismo y espera un precio para comprar un precio para vender pero tú lo puedes configurar manualmente el rango entre tal rango y tal rango entonces le voy a dar esto por aquí me enseñó el trading le enseñé el copy trading le enseñé el p2p le enseñe cómo crear un bot hoy es que 21 8 vamos a ver cómo no va en este modo dejado por un mes tiene que me me quema la cuenta vamos a darlo por un mes trabajando aquí a ver cómo funciona sin más nada que decirles lo voy a dejar en la descripción el link de referido para que puedan obtener esos bonos y ganar hasta 55 dólares por usar baby ya saben que se le van a depositar 100 dólares tienen que dejarlo mínimo mínimo por 10 días para que le den ese bono ok si no le dan ese bono para escribir al soporte me va a escribir a mí yo le escriba soporte a ver qué sucede igualito tienen dos opciones opción uno no le dan nada que si se lo van a dar pero yo siempre pienso mal y tú retira para atrás 100 dólares y listo cuando mucho pierde es un dólar 050 de comisión para sacarlo y la opción 2 sale todo bien te dan tus 20 dólares te dan tus 35 dólares por hacer lo otro y te ganas 55 dólares gratis solamente por registrarte así que baby está bien dando esos bonos dándome esa promoción aparte se me había olvidado verdad déjenme leerlo aquí porque lo tengo escrito también pero yo estoy leyendo mi teléfono lo que me escribieron hay obsequios exclusivos para ustedes sujeto a un mínimo de 50 usuarios que depositen por mes como playstation 5 iphone 14 apple watch y nano ledger así que van a ver 50 personas de ustedes elegidas de lo que depositen en el mes que se pueden ganar play 5 iphone 14 apple watch nano ledger ok así que aprovechen esto es un hecho y bueno donde tú puedes comprar vender monedas con tu moneda local de tu país puedes hacer el trading puede hacer copy trading puedes hacer un bot que te trabaja el dinero en automático yo voy a estar aquí pendiente todo día voy a estar revisando el borde 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 a ver cómo va el borde verdad todos los días lo voy a estar haciendo porque se abre otras pestañas si tengo 10.000 pestañas abiertas a ver cuánto ha hecho y dentro de 10 15 días estaré mostrando los resultados de este borde sin más nada que decirle se despide su amigo su hermano nano coin aunque te dice que apagando más ahorita 595 y este menos pero bueno en la moneda que yo vi pagaba más aquí y se lo demostrará que envíos esto futuro el guirbo vamos a ver lo que han ganado más vieron no me equivoqué yo no me fíen esto y miren está de primer lugar utilizando la moneda mil pp us 7 5 mil 741 por ciento de ganancia 204 usd se ha ganado en ocho días copiadores tiene dos mil personas copiando esta estrategia de tú le puedes dar aquí también copiar for free verdad y él va a hacer la estrategia aunque lo puso manual uso 100 y el profe es de 1.4 1.5 4 18 por ir a 2.6 46 por ciento por ir y el mío es el que me creó a mí el borde verdad marquín confirmado el mío va a ganar más el mío dice que va a ganar 2.4 0 37 por ciento a 4.1 394 por ciento en cambio el del 1.500 2.6 no sé cuánto invirtió en dinero es el detalle que no te dice cuánto invirtió esa persona no se puede ver más nada pero está ganando en ocho días 200 dólares que son muy buenos está muy bien está ganando tres mil ochocientos veinticinco dólares en tres días miren en tres días se ganó esto yo hubiera sabido que se hubiera copiado está a este poco en verdad lo que pasa que estos tan manuales mira él le puso long a 20 x long a 20 este está neutral a 50 x 24 dólares en 155 días miren para que vean lo que uno pueden ganar muchos en poco tiempo y otros pueden ganar pocos este en 155 días apenas se ha ganado 24 dólares este 5 dólares en 61 días en chorro pero éste la ha pegado y se ha ganado en tres días tres mil ochocientos veinticinco dólares puso esta moneda bells bells blz en long a 20 x lo configuró él así manualmente y lo puedo dar aquí copiar los 20 x pero fue hace seis días yo no sé si ahora va a seguir subiendo o va a seguir bajando y me explico él lo hizo así en automático cada vez que el bot vea una posición de long pero va a comprar y va a vender pero puede ser que se vaya puro y eso es long no sé cómo funcionará que el box y él va a trancar y va a dejar de vender o va a seguir bajando y va a esperar a subir a vender no sé cómo funciona en este caso si lo pongo solamente el long pero bueno creo que la estrategia que yo hice dejarlo en otra puede ser de qué me genere algo no mucho porque si se pone a ver el 360 y poner así 365 por ciento no 10 dólares por el 365 por ciento que es casi lo que me va a generar anual con 36 dólares ok así que no me van a generar mucho que digamos uno por ciento diario porque hizo el céntimo de dólar diarios pero lo que quiero probar es que el box funcione bien estoy trabajando bien si yo veo que hay una de tan neutral verdad que está pagando bien yo podría invertir un poco más de dinero y ver cómo me va con este box yo quisiera saber cuánto invierte esta persona hace tres días bueno ha hecho un 612 por ciento y le metió 10 dólares por un 612 por ciento se ha ganado 61 dólares se tuvo que haber metido a este box como unos 800 dólares por un 612 por ciento como unos 500 dólares o de 800 no como unos 600 dólares le metió a este box me imagino que se va a hacer trading y su estrategia dijo le voy a ponerlo en 20x porque esto va a seguir subiendo se va a seguir disparando hace tres días igual lo convirtió en 3 mil dólares en automático sin hacer nada sin sin él está pendiente que voy a comprar voy a vender el bol le hizo todo en automático y él lleva eso de ganancias vamos a buscar esta moneda ver blz o 7 aquí podemos hacer muy long voy a ser lo que está haciendo el box en automático y si lo ponemos aquí en diario estamos a 8 no estamos a 21 de agosto perdón 21 20 19 el aquí 18 19 de la vela diaria aquí el aquí creo el bo y lo dijo esto va a seguir subiendo yo lo voy a poner long 20 x y que le empiezas en su operación y el buen peso taca 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 compra vender compra vender y ahora el hombre tiene tres mil dólares de ganancias pero que hubiera pasado si no hubiera sido sino que hubiera empezado a bajar hubiera perdido todo así que ponerlo en short tienes que saber trading obligado tiene que tener tu estrategia y decir bueno esta parece que va a subir ya venía en su vida desde el 13 de agosto y me alegro en verdad mucho por esa persona que está en futuro miren es porque la diferencia los montos son muy bajitos en cambio en futuro los montos se disparan ahora sí sin más nada que decirles se despiso mi hermano nano coin que hacen que aquí pueden hacer mucho dinero pero siempre con una estrategia de sus cuatro canales propone oficiales en el ingreso por internet no con nft nano reacciones y nano coin renovado para mí la mejor es neutral porque después de comprar en short pues lo puede vender en las dos cosas y creo que es la más segura es lo que yo pienso es la más segura pero es la que tarda más no veo más neutrales vamos a ver otra neutral mire 510 por ciento en 218 días vamos a buscar otra neutral 112 días 103 días 61 días 440 por ciento está si la pegó vamos a poner aquí yo creo que puedo poner la teoría no me deja poner el que diga neutral no puedo buscar aquí que diga neutral no sale aquí puedo poner las que están más copiadas 12.000 este está en neutral 213 días 306 por ciento se ponen a ver lo que está más neutral no he visto en uno un neutral que tenga poquitos días y 400 300 de porcentaje neutral 151 días 126 neutral 126 neutral 161 días 440 por ciento es bueno solamente en mil dólares por un 440 por ciento se está ganando 4000 dólares en 61 días pero ya esto es una locura 280 días 236 236 176 por ciento en 222 días 325 por ciento en 47 días me parece mejor y toda vez con apretes short perdón así que paga bien verdad pero no no paga bien es más seguro pero paga menos quiere ganar más tú mismo le pones long for short sabiendo lo que estás haciendo ahora sí nos vemos al visito bye bye no we no sí no